Música Muy bien, vamos a continuar nosotros en actualidad, yo le doy por supuesto las buenas tardes a todos en este día con una temperatura realmente bárbara, vamos a tener una siestita y tarde con muy mucho calor aquí en la zona de la cumbre y toda la sierra, por lo menos está pronosticada así que va a haber un aumento de la temperatura, no se habla de lluvia por lo menos hoy y mañana habrá que ver lo cierto que pase el fin de semana, hablamos de sábado y domingo y esperemos lo cierto que haya buen tiempo para aquellos turistas que están visitando justamente la sierra de Córdoba que no hay una cifra realmente grande, importante, no bueno, pero para aquellos que están visitándonos que lo pasen realmente muy muy bien Bueno, vamos a comenzar como siempre con noticias en el orden internacional, en este caso la visita del presidente Millay que estuvo en el foro económico de Davos esto fue justamente en el día de... ayer dijo varias cosas, no dijo muchas cosas entre otras cositas dijo, Occidente está en peligro rechazó totalmente la justicia social y por supuesto que defendió totalmente al capitalismo así que qué tema este, no? sin ninguna duda todo un tema dijo también, no importa la riqueza de un país sin libertad hay pobreza, dijo entre otras cosas el presidente Millay bueno, se habla no es cierto también, justamente hablando de Millay que habría invitado al Papa a recorrer y recorrer no, para venir no es cierto acá a Argentina, a Buenos Aires más precisamente pero por cuestiones de salud ustedes saben que el Papa no puede viajar mucho así que el que ha hecho la invitación ahora es el Papa a Millay para que vaya justamente a Italia, al Vaticano a dialogar, a charlar con él, a ver qué es lo que pasa, no? bueno, muchas cosas por supuesto por el tema de la ley ómnibus que se está tratando también, no es cierto la oposición insiste, insiste en cambios y espera respuestas ¿qué va a pasar en estos días? teóricamente tendría que ser mañana o el sábado o la mañana la finalización de varios temas, no es cierto, que se están tratando en la Cámara de Diputados pero parecería ser que todo esto va a ser la próxima semana y va a haber algunos temas de interés y va a ser tema de discusión sin ninguna duda y cuando hablamos de tema de discusión por supuesto que tenemos que hablar, no es cierto, que la inflación sigue subiendo ya lo había anticipado Millay, no es cierto, que esto no terminaba acá sino dentro de varios años pero la situación que vive la gente humilde, la gente pobre aquello, no es cierto, tiene un sueldo mínimo que tiene dos o tres hijos la situación es difícil se habla, no es cierto, que la inflación del mes de enero puede rondar entre los 25 y el 26% una cifra realmente alta, importante, no es cierto porque aumentarían otra vez todos los productos esto es indudable del aumento de los productos y hablando justamente de esto yo ayer prestaba total atención porque ustedes saben que en muchos casos comienzan las clases en el mes de febrero comenzarían las clases después del 18 o 20 de febrero en muchos lugares y cuánto va a costar, escuchen bien, cuánto va a costar para aquellos, no es cierto, que van a mandar a sus hijos por primera vez al colegio porque tienen que comprarle prácticamente desde la mochila lápices, lápices escolares, birome, regla, sacapunta, tijerita bueno, una serie de cosas realmente bueno, cuaderno ni hablemos, no es cierto, también de los libros bueno, cuánto sale, por ejemplo, una mochila que no es de gran calidad 30.000 pesos ahora y se habla que faltando poquitos días para el comienzo de clase esto aumentaría y cuánto saldría todo este monto que les he dicho de las cosas que hace falta para que comience el colegio se habla de un mínimo de 67.000 pesos imagínense aquel que tiene dos o tres hijos para mandarlos al colegio el dinero que sale realmente uno no puede creer, no es cierto lo que ocurre bueno, está muy complicada, no es cierto, la situación económica en el país esto lo había adelantado, mi ley que va a pasar bastante, bastante tiempo para que vayan normalizándose pero qué puede pasar durante estos meses durante el invierno especialmente realmente todo un tema es como para seguir tratándolo, no es cierto esto es como para seguir tratándolo no importa la riqueza de un país ha dicho mi ley también sin libertad hay pobreza esto lo vuelvo a reiterar entre otras cosas fue lo que dijo mi ley qué va a pasar con los jubilados qué va a pasar con las jubilaciones va a haber aumento por ahí se habla que podría haber descuento para los jubilados bueno, realmente hay cosas que no termina de entender de lo que gana un jubilado aquellos que han aportado 30, 35 años y que ganan jubilaciones prácticamente que no les alcanza ni para vivir un tema realmente para tratarlo en vez de decir no, le vamos a dar en el mes de enero un aumento en los jubilados de un 15, un 20% digamos así de a poquito dándoles aumento para que puedan vivir para que puedan vivir para que podamos vivir yo soy un jubilado también porque si se habla no es cierto de que no va a haber aumento y que por ahí puede haber algún descuento por algo uno no puede creer esto realmente todo, todo un tema este también de lo que está viviendo lo que estamos viviendo en la República Argentina otro tema también en la provincia de Córdoba que dio mucho que hablar fue el duro mensaje del gobernador de la provincia de Córdoba de Ayala en contra de los médicos enfermeros y personal que trabaja en los hospitales públicos fue duro 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 con muchos conceptos así que se habla no es cierto que es lo que puede pasar no es cierto con en este caso con los hospitales públicos ustedes saben también que se ha cerrado una cantidad muy importante de clínicas privadas en toda la provincia de Córdoba pero que va a pasar entonces con los hospitales públicos el gobernador ha dicho que los médicos no hacen lo que tienen que hacer que los enfermeros tampoco cumplen todo el personal que llegan tarde que no atienden bien toda una situación y esto por supuesto han salido los médicos es decir a decirle a Yallora no está totalmente equivocado con esto está totalmente equivocado con esto nosotros estamos pendientes y permanentemente de todo lo que ocurre en los hospitales públicos por la cantidad de gente que va a hacerse atender no es que faltamos ni que llegamos tarde no es todo lo contrario a veces que tenemos que ir mucho más temprano esto dicho por los médicos ¿no? porque hay muchísima gente que se atiende en los hospitales públicos todo un tema y hablando justamente de esto de los hospitales públicos las clínicas privadas el aumento de los medicamentos ha sido también realmente impresionante en estos últimos dos o tres meses ¿no? lo que han aumentado justamente todos los remedios ha sido realmente impresionante bueno habrá que ver ¿no es cierto? ¿qué es lo que puede pasar? ustedes recuerdan que el día 24 es el paro general que ha sido decretado por la CGT nacional y va a haber una movilización realmente muy importante en la capital federal se habla que va a haber pero una cifra importantísima dice que va a haber policías y el ejército que van a estar en las calles y no van a permitir que corten las calles más importantes del Ciudad de Buenos Aires ¿qué puede pasar el día 24? y se habla también de la CGT que en algunas provincias van a adherir también ¿no es cierto? a este paro habrá que ver qué es lo que ocurre esto va a pasar justamente el día 24 de enero va a ser otro día realmente bastante fuerte bastante complicado porque no está ocurriendo y especialmente por el tema de la ley ómnibus ¿no? que se van a aprobar muchos proyectos que van a perjudicar a la clase pobre a la clase trabajadora habrá que ver lo que pasa ¿no? ¿continuarán la semana que viene en diputado o finalizará a fines de enero esto en diputado los primeros días del mes de febrero así que habrá que seguirlo muy de cerca bueno la oposición está total totalmente en contra de muchos puntos que se están tratando en el ómnibus así que hay que esperarlo con mucha atención porque son muchísimos puntos los que se están tratando ¿no? muchísimos puntos se trata justamente en diputado bueno vamos a seguir hablando por supuesto de estos temas en el orden de la provincia y del país cortito cortito la parte deportiva recordamos que ya fue hecho el sorteo y vamos a hablar de los equipos cordobeses para el próximo campeonato que comienza dentro de muy poquitito no más por ejemplo el 25 de enero justamente el instituto va a ser de local frente a Riestro este partido se jugaría a las 19 horas en tanto que el día 26 al otro día Talleres también haciendo las veces de local recibe a gimnasia esgrima de La Plata en tanto que Belgrano el otro equipo cordobés que está en primera división va a La Plata se mide frente a estudiantes de La Plata eso sería el día 28 de enero a partir de las 21 horas y hablando justamente de esto ya para ir finalizando sabe que Bairano está jugando partidos amistosos en Uruguay y cayó anoche justamente frente a Bélez Sárfil en Uruguay por un tanto contra cero esto con respecto por supuesto al tema deportivo que lo vamos a seguir por supuesto en la próxima semana cuando ya estemos próximos es cierto que comience nuevamente el campeonato nos estamos despidiendo me estoy despidiendo yo ya viene Sergio ya viene Sergio en el próximo bloque pero yo me despido todos ustedes que la pasen realmente muy muy bien a disfrutar de este día soleado hasta mañana si os quiere compre en la cumbre cada 15 días sorteamos dos órdenes de compra de 5000 pesos cada uno hace tu compra en los comercios adheridos llena el cupón y ya estás participando hoy más que nunca comprando en la cumbre ganamos todos Centro Comercial la cumbre temporada 2024 en la falda grandes espectáculos durante todo el verano una niña enamorada calle vapor al novio con ilusión tango corrupto hoy la cobra hoy la cobra que se cobra todo lo que hiciste bebé Juan Fuentes ven en el cielo te puedo ver Pérez y Rulni che hasta que edad se puede usar la gorra así trajinante carnaval dale comparsa carnaval Nahuel Penisi me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Juan Ingaramo yo no te pido un beso baby te pido que te cases conmigo ya no te pido Ángel Martín Melodyne Los Calientes Contramano Tango 4 Hugo Fonke además en el anfiteatro municipal ¡Qué locura! La noventosa con la tesio la banda de Carlitos y Euge Quevedo ¡Dale que va! y muchos artistas más además gran cierre con Maratón Nocturna Disfrutad de la falda Disfrutad del verano 2024 2013 morgeno maratón Vivero Forestal de Especies Nativas San Rafael Producción de árboles y arbustos propios del bosque serrano Algarrobo, Molle, Orco Quebracho, Espinillo y muchas variedades más Banco de semillas recolectadas y acondicionadas en el lugar para ampliar la superficie sembrada Producción de lombri compuesto de materia orgánica con lombrices rojas californianas Vivero Forestal de Especies Nativas San Rafael Avenida Sabatini Sin Número, Complejo, Cerro Uritorco Atendemos de lunes a sábado de 10 a 14 horas Sanos es una red nacional de servicios médicos con más de 20 años de experiencias y llega a La Falda con su nuevo centro médico y servicio de emergencias, urgencias y traslados sanitarios Sanos y La Falda cuenta con guardia médica 24 horas Amplia gama de especialidades médicas, laboratorio de análisis clínicos, diagnóstico por imágenes y farmacia propia con atención a todas las obras sociales Asociate llamando al 03548 425 892 o a través de nuestra web sanos.com.ar Sanos, tu salud en buenas manos Gracias por ver el video.